Candizo te habla, buen día. Yo te había dicho recién, bueno, que llegaba donde estaba en el INTA, estoy con la gente. Así que ahí, vos sos Miriam. Yo te voy a poner en línea con Miriam y la gente está escuchando acá, ¿eh? Sí, llegó el secretario del gobierno de Mario Escandizo y está hablando con el señor Luis Espina, titular del INTA Nacional. Hola, buen día. Mirá, nosotros nos encontramos reunidos acá afuera del INTA por la sencilla razón de que nosotros venimos a reclamar los servicios sobre la Loma del Medio. Estamos un poquito medio cansados de que hemos dirigido a la municipalidad como corresponde. Siempre nos dicen que es parte del INTA, que es parte de Tierras Nacionales, o sea, es como que se tiran la pelota de unos a otros. Yo lo que voy es que ustedes lo que tienen que ver es la necesidad de la gente, de los chicos que viven allí, de los riesgos que se corren allí. No hay agua, no hay luz. O sea, pónganse un poquito en condición entre ustedes. Yo les voy a hablar a usted y a todos si me están escuchando. Ustedes supongo que son de los primeros ocupantes, ¿no? Sí, señor. Ustedes están formalmente sobre tierras que no son todavía suyas, que son ocupadas de otra institución. Ningún empleado del INTA puede firmar una nota pidiendo servicios sobre un ocupante y a su vez hay una causa en la justicia porque sería automáticamente expulsado de la institución. O sea, nosotros jamás vamos a poder firmar eso por una cuestión legal que va a pesar sobre la expulsión de esa persona de la institución. Lo que sí podemos hacer, y estamos dispuestos, que ya lo dije yo, hablé con el año pasado, que me llamó, que no sé qué fue, pero que, y se reitero lo mismo, lo mismo que le he dicho a esta institución de Candizo, nosotros estamos dispuestos a avanzar en el proceso de reconocimiento del grupo original, no de todos los vivos que después llegaron, y queremos separar eso, las necesidades de los vivos, y para lo cual hay que hacer rápidamente un acta donde firmen ustedes, el municipio, nosotros ir a la justicia para que reconozca eso, para tener un amparo, porque si no, nosotros no podemos hacerlo. A avanzar en la AVE, nosotros no tenemos problema en pasarle eso a la municipalidad, posteriormente, una vez que lo reconozca la AVE, la AVE es la agencia de administración de bienes del Estado. No tenemos problema en avanzar en ese camino. Lo que no podemos ahora, ningún empleado del INTA puede hacer, es firmar que al ocupante de mi casa, yo le diga a la empresa de servicio que le dé servicio. No podría ser, sería automáticamente expulsado de la institución. Entonces, el único camino que nos queda es avanzar rápidamente con el juez federal para que separemos a los que necesitan de los que no necesitan, digamos, a los que necesitan de los vivos, para que la justicia nos avale esa parte, y ir a la AVE rápidamente, en forma simultánea. Yo hablé con las autoridades del INTA de Bariloche para avanzar rápidamente en ese sentido. Eso es lo que le puedo decir. Otra cosa no le podría decir. Bueno, yo te voy a decir una cosa, vos. Es impulsada. ¿Me escuchás un segundito, por favor? Mirá, yo te voy a decir una cosa, vos. ¿Y a vos te parece que nosotros, los habitantes que estamos allí, tenemos que estar sufriendo estas consecuencias que vos decís, de los vivos que hay allí? ¿Vos te creés que nosotros tenemos la facultad como para enfrentarnos hacia aquel vivo que vos decís? La facultad la tienen ustedes. O sea, son los que tienen que proceder. Sí, ustedes tienen la facultad. Porque los que estamos sufriendo la necesidad somos los que vivimos allí. Porque ustedes mismos son ocupantes. ¿Qué le hicieron la ocupación? Le hicieron fuera del marco de la ley. Nosotros podemos reconocer necesidades... Bueno, pero si vamos a este caso, Bolsón se ha realizado de toma. Todo el Bolsón estaría fuera de la ley. Vamos juntos ante el juez a decir, esta gente lo necesita. ¿Por qué relevamiento? ¿Cuándo van a ser este? Ya es el tercer relevamiento que hacen. Están viendo ustedes las cosas. O sea, ya es el segundo. O sea, tampoco ponen un poquito de voluntad ni por los niños, ni por la gente, ni por los ancianos, ni por nada de la gente que realmente vive. Yo creo que vos, si sos un poquito consciente y tenés una familia, ponete una mano en el corazón. Que la gente que vive allí es que necesita. Yo te respeto lo que vos decís de la gente que no necesita. Pero hacelo vos, porque tu facultad es tuya. Los vecinos, no nos vamos a enfrentar con los vecinos. ¿Por qué enfrentar pobre contra pobre? ¿Me entendés? A eso es a lo que yo voy. La facultad es de ustedes. Creo que tienen como... No, está totalmente equivocada. No es nuestra facultad. No es nuestra facultad. La facultad es del juez. Y hay otro organismo que se llama administración de... Bueno, pero... Perdón, una pregunta. ¿Cuándo se iban a poner en contacto con el juez y con esta administración? Pero ustedes... Ustedes íbamos a hacer un acta de forma conjunta. ¿Y cuándo lo iban a hacer? Con ustedes. ¿Cuándo? Creo que... Bueno, pero juntémonos... Pero ya nosotros estamos juntados desde hace varios tiempos. ¿Ustedes cuándo se van a juntar? Nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá. ¿Cuándo van a venir ustedes? Ustedes tienen que participar, ¿eh? Sí, yo estoy acá participando. ¿Dónde se piensa que estoy en mi casa? Bueno, no. Tiene que participar en un... Bueno, perfecto. Nosotros participamos. Yo le estoy preguntando una fecha. ¿Cuándo? ¿Cómo? Estoy preguntando la fecha. ¿Cuándo nos juntamos a participar? Para hacer esto, para hacer esto, para presentarlo ante la justicia, lo podemos hacer mañana mismo. Perfecto. ¿Mañana qué hora? ¿Y dónde? Voy a hablar a la gente de Bariloche. Bueno, entonces no me apures a mí. Averigua vos y después decí no. Ninguno va a firmar. Ninguno va a firmar. Es el pedido de servicio. Perfecto. Eso ya lo entendimos. La parte esa ya pasó. Ahora queremos saber qué tenemos que hacer. Lo que hay que hacer es firmar una nota conjunta para llevarla ante el juez. Bien. ¿Cuándo y en qué hora y dónde? Bueno, yo ya voy a hablar a los de Bariloche para que vayan para allá y que mañana ya. Bueno, perfecto. Que no sea nada más que una que hablamos, nada más, ¿no? ¿Esto va a ser efectivo? ¿Cómo efectivo? Sí, si van a hablar realmente y van a venir. ¿O van a hacer nada más que palabras? No, pero si no estoy acá hablando, no me estoy escondiendo. No, no, si ya sé, pero hasta ahora no te escondiste porque nunca te vimos la cara igual. Es un baño que están todos conmigo. Yo estuve ahí. Bueno. Yo estuve ahí. Estuve con el municipio. Bueno. El municipio nos dice que ustedes tienen que hacer la firma y que hacen el convenio y todo lo demás. Bueno, ¿cuándo van a venir mañana? Le pedo que firme el municipio, que firmen ustedes... Acá está el secretario de gobierno, así que en el municipio no hay problema. La gente de tierra también está acá. Falta el INTA. El INTA que no tiene ni un representante en la oficina donde estamos ocupando. No hay un representante del INTA acá. De prepo no le sacamos nada. Nosotros queremos que ustedes hagan lo que tienen que hacer. No es de prepo. No, no, es de prepo, sí. ¿Ah, sí? ¿Qué te ponen si me revuelven en la cabeza para que hagas esto? No. Bueno, entonces no es de prepo. A mí no me corre nadie. No, por eso. Nadie te está corriendo. Te estamos diciendo que hagas lo que tenés que hacer. Sí, sí. Entonces, hablando de ocupantes. Bueno, perfecto. Mañana nos juntamos. Mañana nos juntamos a hablar. Entonces. Hagamos lo que tengamos que hacer. Yo, pero por supuesto. Pero por supuesto. Lo que hay que hacer es esto. Eso es lo que hay que hacer. ¿Estás en Bariloche? Pero de Bariloche acá, ¿cuánto tienen? ¿Una hora para llegar? No, no, no. No, 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 no. ¿Quieres hablar? Aguanten un poco. ¿Le demos el tiempo hasta mañana? Y hay que hacer un convenio legal. No es, no es... Hola, Héctor. Sí. Bueno, cualquier cosa te llamamos de nuevo. Vos fijate de armar algún convenio con los abogados y eso y lo pasás por mail a la municipalidad y lo vemos y vemos quién viene y nos juntamos acá en el INTA. Ya, lo que va a hacer es que combina su carta de insensión, una carta de acuerdo general en donde se expresa esto antes para presentarlo ante el juez. Está bien. Y por otro lado, podemos llegar a presentar lo mismo paralelamente ante el AVE, para apurar ese trámite. Está bien, está Rodríguez acá también, así que no hay problema. No, Rodríguez no depende del AVE, pero él puede acompañar a través de su jefe de Buenos Aires. Exacto, de Pascolini. De Pascolini, claro. Perfecto. Bueno, quedamos así entonces. Perfecto. ¿Eh? Listo. 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 Listo.